Elio Estaba en la cabeza de su hermana pero sus padres no querían acceder a tal cruel acto. Putele y Zorrele fueron separados a muy temprana edad. Ella se quedó sola con sus padres pero debido al problema fueron perseguidos y dado caza. Putele debido a la gran pérdida juró que algún día volvería a encontrar a su hermana. Juró hacerse fuerte, juró hacerse importante en Atreya, en Elisea y en Almodai. Cada día que pasaba Putele se acordaba de su hermana igual que Zorrele se acordaba de Putele. Pero eso no significaba que Putele siempre estuviera con una sonrisa en la cara para ayudar siempre a la humana asistida. Para dar su mano, su ayuda y su bondad a quien hiciera falta. Por eso, hoy en día Putele está por Elisea perfeccionando sus habilidades, haciéndose más fuerte y como no, más feliz. Putele, la reina de la tele. ¡Adiós! Puebla 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 Cuebla ¡Suscríbete al canal! 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 vamos, vamos para adentro, eh, tendré espirizal, es verdad de sobra y sitio tengo ahora mismo bueno, pues ya sabéis como es esto si lo habéis visto en mi otro vídeo a reventarlo todo no tengo ni más historia ni más premisa, ni más tontería a ver como nos va aquí en otras puntuelas vamos a probar con esto, a ver pobre chico, eh no es tan nada mal no es tan nada mal, la verdad eh, bueno, vamos aquí como normal pim, pam, pum esta nueva es curioso que a pesar de tener lo que sería el club para tener más cateo bueno, menos cateo no se nota mucho, la verdad pero bueno, se consiga que yo que sé tampoco que vayamos aquí ahora a mirarlo mi quita me este porque voy a atacar primero a uno y luego a otro y el primero va por ese que me ha venido por mí hago esto hago esto lo hago esto lo hago esto y eso yo la voy a poner en la que el otro se pudre ahí atrás debido a la magia que le he echado oh, no, no se ha muerto bueno, pues se muere ahora vale miento que fue así tiene ganas rosa de acero iba a ser rosa de acero tiene ganas de hacer tritancia con butele la verdad no se hace tan rápido como con el gladi porque el gladi es un sin parar pero mola no se es otra forma de hacer la cosa esto me lo tendría que poner en algún lado para poder darle no tengo impuesto pero bueno yo que sé viene para acá pues voy a darle caña ping y ping-pong-pong el de la llave cuadera ahí está el de la llave recarga, recarga, recarga pues tampoco he quitado tanto que llegamos la verdad tanto recarga para luego quitar esa mierda no se no me no hago mucho daño hombre también tengo el chat nuevo no se si viene bien o si me conviene pero bueno yo lo tengo ahora mismo pero no tengo ninguna más atrón expuesta sabéis eso es otra cosa vale yo voy para adelante sabéis no voy a pararme a limpiar porque con butelen no voy a limpiar mucho que digamos limpiar limpio pero voy a tratar mucho y no es cuestión y ahora hombre me he esquivorceado vale vamos a curarnos vale hoy no entenderé para qué vale el detallido de la perturbación mágica no lo entiendo el valor de compensación de magia de un enemigo situado a una distancia para tipo de tan se reduce a 500 no sé si lo que quiere decir es que o le baja la potencia mágica o le baja la defensa mágica no sé no la ha llegado a pillar yo eso este vamos a hacerlo vamos a leer esto que polla a ver este 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 y este vale la verdad se ha dicho iba iba a venir de la camadera así que ya me lo cargo y ya está que me ha dado que tela oh que guapo que chache eso se tela bien 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 cosas eso es lo que importa vale a frío el párrago sale esto al final me ha dado mira mira que le ha noqueado pero al final me ha dado está cabrona yo quiero que te cures yo quiero que te cures no 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 vamos a probar esto bueno le he hecho 4000 de vida tampoco está más eso eso lo ha picado más bueno tengo engarzado bueno tengo un puesto en el teclado la E para curarme el maná la Q para curarme la vida y para curar la vida y la T para quitarme el estado alterado tengo que engarzarlo con más tampoco que me tienes engarzado más pero bueno ya lo veréis oh este voy a darle por donde amargamos el repino a ver ya me ha visto no me ha visto me ha mirado para atrás oh estoy tardando en gaseta llevo ya 13 minutos y voy ahora por aquí uff voy a tardar bastante en gaseta en esta distancia pero bueno por ser primer episodio lo que tardamos no si yo sé que a vosotros gusta toma mierda no tenía que haber echado esto lo quiero guardar ahora para el bicho que viene ahora pero bueno ya ya ponía mi nagre ya ponía sin mi nagre pim pam pum lo que no sé me dieron alguna otra skin más aprendida a 60 y loco puro me la han me la han mejorado la humanidad de silencio infringe un daño situado en el hidratante de 25 metros de daño bajo por fuego y reduce el mp y se dencia al objetivo durante ese segundo joda que putada no menuda menuda putadilla bueno y armonía de la destrucción iba atrás ya está me falta ponerme los astigmas cual era el que me tocaba ahora disonancia era el que me tocaba ahora no me acuerdo luego luego cuando vamos a repetir y no No se para que me he hecho eso, pero bueno. Ya tengo la llave, ahora me curo y aquí no pasa nada. A ver, por aquí. Tim pam pum, bocadillo de atum. Vale. Este también me va a dar por culillo, así que vamos a recargarlo. Pim pam pum, bocadillo de atum. Vale. A mí la puerta que va a putearle. Vale. Eh, no. Tontería. Y a ver si estos atacaban. Yo digo. Joder, Dios mío. Lo mato porque uno me sortó jugando, bueno, jugando con mi gladi, creo que fue, no me acuerdo con cuá. Me sortó con armadura, eh. Me refiero matar a Eter, que al menos coñazo. Eso sí, MP como por un tubo. Uff. MP como por un tubo. Pa, 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 pa. Nada. Tío, que me sigue, joder. Parece que hay alguien siguiéndome. Voy a pasar a Eter, ya sabe que yo voy lo que voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy al turrón. Ahí te sirvo que va a dar por culo. Y paso. Pim pam pum, bocadillo de atum. A ver. ¿Qué me haces si te voy a reventar igualmente, hijo mío? ¿Visto? ¿Para qué tanto? Voy a curarme. Aquí hay un sitio, no sé si lo sabéis. Ahí abajo hay una, una puerta que hace parte de una llave. Os voy a enseñar dónde entrar la llave. Aunque de todas maneras, eh, eh, próximamente vais a tener una guía. De toda la distancia, bien explicada. Y eso. Así que... Bueno, pues, eso. Pi, 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 pi. Pim pam pum, bocadillo de atum. Vale. Ahora puedo tomar, haremos una pausa, para que no se haga el vídeo tan largo tampoco. ¿Vale? Una pausa. Que cortaré un poquitito y lo que haré será avanzar un poquito. ¿Vale? Para que no se haga el vídeo tan largo. Ya que, pues, con Pustele... A ver, se hace, se hace de sobra. Pero voy un poquito más lento. La verdad. Con el gladi, con el gladi esto me lo hago volando. Las cosas como son. Pero hay que comprender, hay que, hay que comprender eso. Pustele mata, pero es más lenta matando. Vale, y me ha venido este. No la huevo. Me han matado. Por favor. Qué pesadito el chaval. Vamos, estoy lejos y me da. Muy bien, hombre, eh. Que me alijo de ti para que no me da Y me da Bueno, veo la física teórica Matemática de Ion A veces me sorprende Gratamente Bueno Voy a ir corriendo Vamos a ver al sitio ese donde está la llave Voy a evitar todo lo que pueda porque tampoco Me interesa, la verdad A ver, que encuentre el de la llave Mira, ese que es mi paisano Paisano de profesión Porque también es un sonweaver Con su arpita Yo quiero esa arpa De hecho, la arpa esa en el americano me la he pillado Pero me la pillé creo que fue con Biguner Me la pillé No de estar tío, no de estar tío Es un chubo que se llama raro Es un chubo que se llama raro No sé cómo era el nombre del chubo Chubo secuestrado Ahí está Chubo que se ha secuestrado Que se ha atracado la llave Qué hijo de su madre ese es Es que En el americano En el americano se llama distinto el chubo Creo que tenía el nombre propio Creo, no me acuerdo muy bien Qué cabrón Chubo secuestrado que se ha atracado la llave Si era hijo de su madre Bueno Estos no son agresivos Así que puedo matarlos perfectamente Creo que voy a hacer ¿Veis? Ahí está ahí la llave del calabozo Que sirve para abrir La habitación que hay aquí debajo Que igual que en Steel Ray Si tenemos suerte Nos saldrá un bicho especial Con un muy buen drop O si tenemos mala suerte Nos saldrá un bicho normalito Con un drop normalito Con un normal Hay que tener mucha suerte Para que nos salga El bicho que queremos que nos salga Pero bueno Si por intentarlo Tampoco pasa nada Como nos pide el camino Y es fácil conseguir la llave Pues ya está Y el bicho que sale abajo Tampoco es un bicho de así Hostia Que no puedo con él Bueno Vamos a ver Que nos sale Y después hacemos El corte Y esto Y tocando su arpita Bueno Su arpa violín Es como una arpa Pero es un violín El instrumento curioso Ah Para adentro Este es el calabozo A ver si tenemos suerte Si no pues Ya está Badu es loco Creo que este es el bicho especial Creo eh No me hagáis mucho caso Creo 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 Que he usado El que no hay que usar Pues si Lo meto un poco ahí De la cabeza He usado en el En el cono Pues si Ah Tampoco es A ver Bah Puta mierda El mismo te he equivocado El mismo no sale otro Pero yo creo Yo vi una guía Una guía En 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 Buen No era un vídeo Vi una guía De hecho creo que la guía oficial del lion Y creo que ponía que podría salir de la posible bicho Yo aquí vine Y no sé si fue este mismo U otro Y me dieron Una cosita No sé No me hagáis caso El mismo yo estoy hecho Estoy fatal Hay que casar Ah vale Hay que ver las cosas que tengo Bueno pues yo Bueno pues vamos a un pequeño corte Y volvemos ahora Bueno pues estamos de vuelta con Butele Y vamos a Bueno Limpiar ya todas las zonas Para ir a Posar aquí la encantadora Ya por el bicho final De la distancia De Rosa de acero Eso Bueno Esta Es muy jodida Porque me he echado una cosa Se llama locura O como se llame Y me vuelve loco Por eso he limpiado toda la zona Para no Mezclarme con más bicho Así que vamos a lo que hago siempre Que es putear Esto 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 Y esto Ya me la echabais Va a morir igualmente Vale 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 Ata por culo Que fácil ha sido Cuanta cosita Me ha soltado Cuanta cosita Me ha soltado La llave Vale Y mano también El objeto De quest Vale Perfecto Vamos a ver Por el bicho final Que está por aquí Que vamos Se parece igual Al Al que hay En En rato de acero Si habéis jugado Seguramente si habéis hecho la distancia De grupo Sabréis que aquí hay uno Montado en un En un rabo Más que nada parece una silla Una silla Ortopédica con Con brazo Aquí hay un rabo Aquí 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 mola más Bueno Es jodito Si Es fácil de matar De matar No De matar No Se mata Si Voy a poder con él De sobra Vamos Tengo ya todo cargado Así que Voy a ver lo que tengo Para echarme Hombre Esto es lo que sea Vintaja mejor ¿No? Por ejemplo Esto Y esto Bueno es gilipollas Pero igual Bueno Vamos a ver si No nos jode mucho El mierda este Como siempre Esto Que se nota bastante Toma Toma Y toma No ha hecho efecto No pasa nada He hecho eso Y Canta Pum Que te dio Ahí Toma Y Toma Uh Como quita el cabrón ¿No? Espero que no me mate Si no me ha quedado un poco más Quita vida Sí Pero bueno Puedo Puedo ganar la sobra Vale Ha dado por culo Titiri titi Me ha soltado Joder macho Me podría haber Dao esto Con mi congada Derte Que guapo Pues mira En el americano Me cayó el arpa Y aquí me ha caído El arma del Del Derte Y rosa Bueno rosa Se puede pintar Y para que nivel Para nivel 63 No está mal Bueno Aún tengo el halcón El halcón creo que me daba Armadura No sé muy bien lo que daba el halcón Pero vamos a ver No sé lo que va a dar el halcón Wow Un cinturón helado De la conquista Y Epa 65 Queda Parada Previsión mágica Defensa física Defensa mágica Bloqueo Potenciación Potenciación mágica Previsión mágica Está muy guapo Está muy guapo Bueno ya tengo cinturón Para elevar 65 Vamos que Hasta que suba 65 Me puede dar ni algo Una cosa como son Y aquí no está Para la salida Por cierto Ahí está No está más No está más No está más Vamos a salir para afuera Vamos a sacar la quest Y vamos a acabar el episodio de hoy Espero que os haya gustado Este comienzo de temporada Computele Nuestra reina de la tele Vamos a ver Vamos a sacar la quest La quest La quest La quest La quest La quest Vale Vale Manea antigua Eta Manea antigua Tenía otra O una cosa mía Ah vale Porque el cristal mágico Es para Pasarlo por grupo ¿No? Vamos a pasar el grupo No tengo aquí Lo del cristal mágico No tengo El cristal mágico La canción Ah claro Rosa de acero Ah vale Pero es para la Para la tritancia Hoy está En fin Pues ya lo he puesto Ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Que el like favorito Por favor Ayudáis bastante Si queréis jugar Computele Ya sabéis que podéis Yo anuncio siempre por Twitter Cuando voy a grabar Exceptuando este episodio Porque es el primero Y sin más Pues ya sabéis Nos vemos En el próximo episodio De Putele La reina de la tele Hasta la próxima Adiós 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 Adiós